Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos Uno se va pero no se va Cuando uno le toca irse uno se queda circundando Canta, canta compañero Que tu voz sea disparo Que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado Canta, canta compañero Canta, canta compañero Canta, canta compañero